Estamos hoy en el yacimiento de Cástulo, concretamente en Torre Alba, donde se está realizando la segunda actividad, la segunda Cástulo Joven, donde 14 jóvenes están haciendo los ejercicios de excavación, de clasificación, y en fin, y hoy tocaba otro ejercicio más que contábamos con la Cámara de Comercio para ellos. Van a realizar la actividad con drones, van a ver la superficie donde han estado trabajando y a otra manera más de conocer el terreno donde están trabajando, concretamente. Es una oportunidad estupenda, aprovechando a estos jóvenes y el entorno en el que estamos, el hacer una jornada demostrativa de la tecnología de la mina, que sabéis que ya empezó a funcionar y que necesitamos difundirlo y ver las utilidades que tiene todo el aparato y tecnología en los que hemos invertido para desarrollar en el entorno. Con lo cual, nos parecía fabuloso el estrenar, en cierto modo, los drones con esta actividad, aquí en Cástulo, para ver dentro de todos los sectores productivos que se pueden utilizar, uno de los sectores es la arqueología. Y para ello contamos con la empresa Odin, que nos va a hacer la demostración en los que nos van a sacar toda la productividad del servicio. La tecnología drone se utiliza, como ya sabéis, para muchas cosas y entre una de ellas para el tema de fotogrametría. En arqueología se utiliza para hacer un levantamiento de la imagen a base de fotografías y podemos sacar un modelo 3D con toda esa fotografía que sacamos. Se hace también la topografía directamente, se pueden sacar las curvas de nivel. En este caso, por ejemplo, tenemos un desnivel, una caída en ladera del yacimiento y todo esto se puede, ya te digo, hacer un levantamiento 3D. Y se puede, tanto para este caso que es a nivel de suelo, como en un torreón, por ejemplo, se puede hacer un levantamiento perfecto de la torre o de lo que sea y utilizarlo en exposiciones, en un montón de cosas que sirven para esto de la arqueología. Y luego hay zonas inaccesibles, como en este caso tenemos ahí la ladera, que no es fácil el acceso, y con los drones podemos descubrir ciertas cosas que no se ven a simple vista. Te puedes meter por sitios que no son accesibles. Entonces, pues eso, con la tecnología drone, desde el aire, mucho más económico que un vuelo, por ejemplo, de una avioneta, que te saldría muy costoso, pues con esto es súper rápido, económico y, bueno, eficaz al 100%. Bueno, así la máquina esta se ve compleja, ¿no? Compleja, sí, complejo es. ¿Cómo es técnicamente este aparato? Bueno, esto es un hexacostero, lleva seis motores, cada motor maneja una hélice y a este drone se le pueden adaptar distintas, esto es, digamos, una plataforma para adaptar cámaras. Ahora mismo lleva instalada una cámara RGB con la cual se puede grabar vídeo. Esta sirve para, tiene un zoom de 30 aumentos, pero se le pueden poner otro tipo de cámara. Además, se le pueden poner dos cámaras a la vez o incluso tres. Se puede poner una RGB, una multiespectral y una termográfica, por ejemplo, y hacer distintos trabajos. Entonces, bueno, muy versátil, muy versátil, potente, el modelo más grande de DJI. Y, bueno, a la hora del aterrizaje y el despegue, pues, puedes aterrizarlo en cualquier sitio, despegarlo de cualquier sitio, sirve para muchísimas cosas. Y la arqueología le va a venir muy bien este tipo de tecnología. ¿Y este aparato se ha hecho aquí? Este aparato, no, esto es de DJI, que DJI es chino. Sí, pero se le ha acoplado aquí algo, ¿no? Esto se compra a DJI y te lo venden tal cual, hay que configurarlo, hay que instalarle las cámaras que va todo aparte, todo tipo de cámaras van aparte. El otro pequeño, no, el otro pequeño ya se utiliza para hacer más bien temas de topografía, fotogrametría, modelado 3D, y ese sí viene totalmente montado conforme está. Pero este, el grande no, el grande hay que instalarlo, configurarlo, configurar el software con el dron y lleva su proceso. Gracias. 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 Gracias.